Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy como lo viste en la miniatura vamos a comprar la nueva caminata que se acaba de estrenar Bueno, esta como grúa que se acaba de estrenar está súper llamativa Vamos a mandarla para allá, al garaje de la afición número 1 y vamos para allá Y pues vamos a ver que... Es muy larga, mira, da hasta acá, casi hasta el frente, ¿sabes? Estamos aquí en Los Santos y vamos a tunear Ahí ya entró con la suspensión abajo Bappet Slam Truck Si te gustan los tuneos, las noticias y actualizaciones más recientes de GTA Online Te invito a que visites mi canal de YouTube Tonkatun Gameplays y Vlogs Viajeros y considera suscribirte O basta con que le des clic en el botón que está aquí abajo El video completo te lo voy a dejar en pantalla y te espero dentro